El Wendigo es uno de los seres menos conocidos dentro de la criptozoologia, y muchas veces se confunde con el término Wendigo, aunque se trata de dos criaturas diferentes, mientras que el Wendigo es un ser espiritual. El Wendigo es un ser vivo. El Wendigo es descrito como un ser raquítico hasta el punto de inanición, su piel está tensada a lo largo de su cuerpo ajustándose a sus huesos. El color de su tez es similar a las cenizas de la muerte, y sus ojos parecen estar hundidos en sus cuencas, donde deberían estar sus labios. Ahora sólo hay vestigios de piel y sangre, sucio y apestoso. El Wendigo tiene ampollas en su piel y exude un olor de descomposición, a muerte y corrupción. Es sabido que el Wendigo es un espíritu que prefiere evitar lugares solitarios, por ello suele esconderse en bosques, lo cual le permite acechar silenciosamente a su presa. Nunca está a la vista y espera el momento indicado para abalanzarse sobre ella. Según la leyenda este ser mitad humano mitad bestia llama a sus víctimas por su nombre. La llamada se asemejaría al embrujo de las sirenas e impulsa a los que la escuchan a adentrarse en el bosque donde las da caza. El Wendigo, también conocido como Wendigo, Wendigo o Wittico, es una criatura o espíritu propio de la mitología de los indios del norte de E. U. y Canadá, que se supone habitaría en los bosques más septentrionales y profundos del continente americano. Aparentemente es una personificación de la llamada tábica y la fascinación rayana en la locura que los bosques profundos y la naturaleza más salvaje provoca en los hombres y, en su faceta más oscura, un mito para explicar la bestia en la que se puede convertir un ser humano cuando hace caso de dicha llamada. Este mito podría estar relacionado con historias entre los pueblos indios acerca de casos de canibalismo para sobrevivir a los duros inviernos de estas duras zonas del continente. En psiquiatría se ha considerado la psicosis por Wendigo como un caso de psicosis particular y propia de una cultura, en este caso la Merindia. El Wendigo se personifica unas veces como el viento sobre las copas de los árboles o como un espíritu, otras como un ser musgoso que habita en lo profundo del bosque, otras como una terrible criatura mitad bestia mitad hombre. El Wendigo, llama, a sus presas por su nombre y cuando éstas oyen su llamada no pueden evitar el correr a las profundidades del bosque y perderse para siempre. Leyendas y cuentos Ya que hay muchas historias y cuentos sobre el Wendigo, se da hincapié a muchas cosas. Se cree en muchas cosas tanto del mundo sobrenatural como son los espíritus malignos como un gran monstruo o zombie que vive en los bosques o en las montañas heladas. También el Wendigo se manifiesta cuando el hombre come la carne de otro hombre. Supuestamente absorbe su fuerza y espíritu, esta acción causa en el individuo poseído por el Wendigo un hambre que no se puede saciar con nada y lo único que quiere es comer más carne humana ya que el hambre a su vez crece y crece hasta que el hombre muere ya que no existe algún exorcismo eficaz contra la posesión de un Wendigo. En el famoso cuento de Algernon Blackwood titulado El Wendigo, aparece como un ser temido por los indígenas de los bosques del norte de América, comedor de musgo y no de humanos. Personifica la llamada atávica de la naturaleza al animal que supuestamente llevamos todos dentro, ya que sus víctimas oyen una voz que les llama, y como hechizadas, inician una locada carrera que les conduce a lo más profundo de las serbas boscosas del gran norte a gran velocidad y altura, quemándose sus pies, que se convierten en garras, y sangrando sus ojos. Las leyendas acerca del Wendigo son numerosas, así en unas es una personificación de un gran cazador que se perdió en el bosque y por alimentarse con carne humana fue castigado y se transformó en algo parecido a un zombié, con grandes manos con garras y muy ágil, que se alimenta de carne humana. En otras se dice que es un espíritu del bosque, corpulento y con pelo blanco, que se alimenta de musgo. En casi todas se cuenta que comía guerreros que se aventuraban demasiado en los grandes bosques desiertos y helados del norte de Estados Unidos y Canadá y que se perdían en los mismos. Sin embargo, existen otras interpretaciones más felices de este ser, convirtiéndolo en un mero acompañante de los viajeros. Cuando una persona viaja sola por el bosque, el Wendigo la sigue y desaparece cuando el mismo se vuelve para cerciorarse de si hay alguien a su espalda. En estas interpretaciones el Wendigo es totalmente inofensivo en sí mismo, pero el miedo que puede provocar lleva a la pérdida del viajero en el bosque o a su despeño por un precipicio. El mito del Wendigo ha sido frecuentemente utilizado en la literatura, el cine y la televisión. Una de las primeras obras de ficción fue el relato El Wendigo de Algernon Blackwood El escritor H.P. Lovecraft en sus mitos de Cthulhu asocia al Wendigo con el dios ártico Itacoa. Esteban quien también menciona al Wendigo en su novela Cementerio de Mascotas. La película Ravenous, que fue un fracaso de crítica y taquilla, toca también el tema del Wendigo. Además han habido capítulos dedicados al Wendigo en series de televisión como Supernatural, Charmed, Bloties y Fear Itself. También aparecen Wendigos en juegos de rol como Dungeons & Dragons y hay un superhéroe de la Marvel Comics llamado Wendigo. En el juego de rol Hombre Lobo, el Apocalipsis hay una tribu ficticia llamados Wendigos en la criptozoología. La leyenda del Wendigo, suele tratar de relacionarse como una variante o pariente de pie grande.